Vamos a platicar acerca del mundo en crisis, Joaquín, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Una crisis muy fuerte, ¿no? O muchas crisis, como tú dices. El mundo en crisis. A ver, ¿qué está pasando? Fíjate, Bernardino, que si nosotros hacemos a un lado el mundo delictivo, extorsiones, secuestros, asaltos, asesinatos, y quitamos los países que están en guerra, ¿cuáles son las crisis a las que nos estamos enfrentando? Y ¿cuál es el volumen de situaciones que se están dando en el mundo y cómo están creciendo y cómo se están comportando? Entonces, solamente el año pasado, 2018, con información del Instituto para Manejo de Crisis, o Crisis Management Institute, hubieron en el mundo 801 mil crisis de diferentes tipos y diferentes categorías. Estás hablando de que el valor económico que tuvieron estas crisis estás en el orden de los billones de dólares, incluso trillones de dólares. Estas 801 mil crisis representan un 25% más de las que tuvimos en 2017. Y curiosamente, el 77% de las crisis, de estas 801 mil crisis, las empresas, las personas, las instituciones, los gobiernos, ya sabían que podían tener una crisis, pero no hicieron absolutamente nada por evitarlo a través de políticas de prevención, a través de políticas de anticipación de situaciones. ¿Por qué no hacen nada? O sea, si ya lo saben, ¿por qué no lo hacen? Y fíjate, el 22% son situaciones únicas, irrepetibles e inesperadas. Por ejemplo, que ahorita nos cayó un helicóptero aquí en el estudio. No, pues, ojalá y no, pues, sería algo que la boca se te haga chichar. Sí, ojalá. No, el techo aguanta. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, para un gobierno, invertir en prevención no es políticamente rentable. Tener cuerpos de emergencia, tener capacidad de respuesta para una situación de crisis, pues no vende votos porque no se ve. Pero, cuando tú vas a ver el abanico completo, el 27% de estas 800 mil crisis fueron por temas de mala administración, por errores corporativos, que tienen que ver, por ejemplo, temas reputacionales, corrupción y o malas decisiones de negocio. 27%, estás hablando de billones de dólares. El 18% se da por temas de discriminación. Tipo discriminación racial, discriminación de género, movimientos como Me Too, etc. El 11% es corrupción. Corrupción que tiene que ver con temas corporativos, temas jurídicos, materias primas, etc. Después, el 7% en el uso doloso de información privilegiada. Es decir, yo tengo conocimiento de que una empresa va a hacer algún movimiento financiero. Insiders trading, que además es un delito. Y hago mal uso de esa información para obtener un beneficio económico o financiero. El 6% está vinculado a lo que se llama activismo social o movimientos que tienen que ver, por ejemplo, bloquear la Cámara de Diputados. Se llama chairismo. El chairismo desenfrenado. Y ese 6%, lo que te habla también es de cómo la voz social también tiene una manipulación, una distorsión, desde un punto de vista político, con una causa que se justificaría aparentemente por un tema que pudiera sonar noble. Sí, porque, por ejemplo, lo que tú dices aquí en el caso del activismo social, pues no solamente es por la cuestión del activismo, sino también en el momento que se activan las personas socialmente y hacen estos paros, etc., pues afectan otras libertades, ¿no? Otra gente que quiere transitar a su trabajo, etc. Lo de la Cámara. ¿Te acuerdas la gente cómo acordonó la Cámara de Diputados y no dejaba salir a los trabajadores, por ejemplo? Es una especialidad. Es decir, hay que saber bloquear, hay que saber construir pliegos petitorios incumplibles, hay que saber generar conflictos, hay que saber llamar y tener la atención de los medios. Es decir, no cualquiera puede hacer esto. Tiene su chiste. Hay una cibernética social atrás de esto. Pero aquí hay gente docta en esos temas. Aquí somos, sí, aquí hay profesionales. Después tenemos que en el 5% está daño al medio ambiente. Temas de contaminación por explosiones, fugas, desfogues, derrames petroleros, este tipo de cosas. Cybercrimen ya está en un 4% de las 800.000. 4%, pero curiosamente esta categoría de un año a otro que suena un 50%. Entonces, para dentro de un año, pues vamos a estar yo creo que arriba ya del 6-7%. Ya compitiendo incluso por arriba de medio ambiente. Y esto es algo muy interesante porque si hubiéramos analizado esto hace algunos años, las categorías estaban completamente modificadas, completamente eran diferentes. En donde, por ejemplo, medio ambiente tenía mucho más peso de lo que tiene ahorita. También por la propia preocupación social y porque no teníamos este tema de cybercrimen tan fuerte. 4% de despido de ejecutivos. Por ejemplo, el expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, que pues hoy ya le quitaron la pensión. Por asignarse recursos que no le correspondían. Está en la cárcel y la pensión que tenía de 700.000 euros ya se la quitaron. Después, catástrofes, desastres naturales, 4%. Demandas laborales y temas colectivos, 4%. Defectos y retiro de producto, 3%. Para temas de calidad en producción, en temas alimenticios, es muy alto. Es muy alto. Porque de 800.000, el 3% de alimentos que pudieron tener algún problema de calidad, llámale por sabor, por temas organolépticos, por lo que sea, habla de una cierta laxitud en las políticas de producción. Son accidentes, 2%, acoso sexual, 1% y adquisiciones hostiles, 1%. De todas estas, ¿hay manera de obtener un mapa de lo que se refleja en México? Es difícil porque esto está hecho más bien a nivel internacional. Ahora, ¿y en México, en el gobierno, hay quien trabaje en anticipo de crisis? Sí, sí, definitivamente. Todo lo que tiene que ver con desastres naturales, el trabajo que hace la Secretaría de Gobernación, Protección Civil, Senapred, Ejército, Marina, etcétera. En ese caso sí, pero me refiero a todas las demás, ¿no? Sí, diferentes áreas están en ese tipo de cosas. Ahora, en términos, por ejemplo, corporativos, los costos que estamos viendo son de 25 mil millones de dólares de pérdidas y de daño anuales en términos corporativos. Por ejemplo, en caso de Walmart, le pegó muchísimo el pago de sobornos en México y en otros países, tanto a la reputación, y aquí hablas de pérdidas de 800 millones de dólares. Desastres naturales es algo bien interesante. 306 mil billones de dólares. Es impresionante. ¿Billones como de los gringos? Gringos. 306 mil millones de dólares. Estás hablando de que los costos de los desastres cada vez son más altos y cada vez son menos manejables por los gobiernos, por las ciudades, por las empresas y por las personas. Y curiosamente esto encarece el costo de los seguros. Claro. Y en esta ciudad tenemos algo. Hay un seguro, hay un seguro Ciudad de México contra desastres y también hay un seguro Ciudad de México por el tema de los aviones. Si se cae un avión en la Ciudad de México, la ciudad está asegurada para efectos del resarcimiento del daño por la caída de un avión. Pero, bueno, es que vamos a entrar a otro tema porque luego las aseguradas no te los quieren pagar. O tardan mucho, ese es el otro tema, ¿no? Finalmente, o sea, si estás asegurado, pero wow, te vienen un montón de requisitos. De cada 10 pesos o 10 dólares que tú tienes de una suma asegurada para una situación de crisis, la empresa, el gobierno, la institución termina recuperando 3 de los 10 que estaban. Por las condiciones en como se dan los análisis de riesgo y por la forma en como lo que se llama el seguro y después el coaseguro establecen las causales de crisis. Entonces, en el tema del cambio climático y desastres naturales, el año pasado solamente 18 mil millones de dólares, 18 billones de dólares están vinculados a los incendios de California. Pero salió mucho más caro. Pues es que ya nada más esta cantidad, si tú a eso le sumaras el tiempo productivo de los bomberos, si le sumas los químicos que utilizaste, etcétera, etcétera, claro, son cantidades mucho más altas. Oye, pero aquí en el caso tú hablabas de la prevención. En este caso, ¿cómo previenes que no vaya a haber un incendio? En California, cada año... Sí, cada año. Entonces, es muy difícil prevenirlo, ¿no? Pues más que prevenir el incendio, lo que tienes que tener son políticas de evacuación, saber que es una zona en donde cada año tiene este tipo de situaciones y en el hipotético del romanticismo puro no construyas casa ahí. Oye, pero ¿qué sería el mundo sin crisis? Sería sumamente aburrido. Pues yo no tendría trabajo. Es una condición sine qua non del ser humano, siempre estaría en crisis, porque si no, mejor ya date un balazo. Es que si tú diferencias las crisis corporativas, institucionales, a los desastres naturales, pues los desastres son simplemente actos de la naturaleza que no vas a poder... Combatir. Vas a poder anticipar políticas para manejar bien ese desastre, pero no vas a poder evitar. En el caso de las empresas es completamente distinto. Sí tienes que mejorar políticas de producción, sí tienes que mejorar procesos, el tema de corrupción, los costos. Entonces, pues, 800 mil crisis en los últimos... en el último año. En el último, en las que vienen, ¿no? Seguramente. Y seguramente el año que entretendremos 900 mil. Sí, más chases. Más chamba. Sí, más chamba. Eso ayuda. Es muy bueno. Eso ayuda en la 4T. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde te localizan, Joaquín? Este, arroba jodecrisis. Muchas gracias. Gracias, Bernardino.